Muy, muy excelente. Y qué bueno que están con nosotros. Esperemos que se conecten más personas en el transcurso del tiempo. Pero gracias a todos ustedes por estar con nosotros y estar conectados. Vamos a pedirle la primera oración a la hermana Marisela, por favor. Y el pensamiento espiritual será a cargo de la hermana Elia Alvarado. Hermana Marisela, por favor. Sí, gracias, hermana. Nuestro bendito y amado Padre Celestial, en esta noche inclinamos nuestros rostros para agradecerte tantas bendiciones que nos das día a día, que nunca nos dejas sin comer y que siempre nos das lo necesario. Ahora te pedimos por el hermano Agrícol que nos va a proporcionar de su conocimiento que siempre es tan lindo en enseñarnos y proporcionarnos cosas que del Padre Celestial y de Jesucristo que quiere que sepamos. También pido por todos los hermanos que están conectados y por los que faltan que conectar. Pido también por los hermanos en necesidades grandes y por todos los enfermos. Agradezco todo, todo lo que el Señor nos provee y nos da. Todo esto lo pido, no antes pedir perdón por nuestras faltas y lo pido en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y encontré una pulserita muy simpática que específicamente trae una medallita del árbol de la vida y sentí un gran deseo de tenerla y de compartirla a algunos seres queridos y pues no sé, hoy siento la inspiración de hablar de ello. Sé que el Señor nos ama, que Él es un Padre amoroso. Sé que estamos viviendo tiempos, como lo dice el libro de Mormón, en el que se hablará de guerras o de posibles guerras. Y sé que cuando estamos pendientes de nuestros hermanos, estamos mostrando el amor también que podemos sentir por nuestro Padre y a la vez replicando el amor que Él siente por nosotros. Sé sin ninguna duda que el Evangelio es verdadero y para mí es un gozo poder participar de un grupo donde nos enseñan grandes conocimientos y que refuerzan los que ya tenemos. Y es mi pensamiento en esta tarde y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Elia y hermana Marisela. Pues ahora pasamos a lo que todos estamos esperando con nuestro querido hermano, obispo, maestro, agrícolosano, que tiene un tema muy interesante para nosotros esta noche. Todos lo conocemos, un gran hombre, un estudioso de las escrituras, una persona que investiga y estudia y es maestro de seminario, de instituto, perdón. Y él tiene mucho conocimiento, me consta porque participo en sus clases de instituto y tenemos el gusto de presentarle a ustedes al hermano Lozano esta noche y que podamos aprovechar todo el conocimiento que él nos va a impartir ahora. Hermano Grico Lozano, es su tiempo de usted, maestro. Gracias, maestra Valderas. Buenas noches, amigos, hermanos, alumnos que se acaban de conectar. Javier Urquizo. Qué gusto, Javier, qué gusto, qué gusto. Luis Juan Pablo, maestro de mucha ayuda, Benjamín Galindo, el estrella, el jugador de la selección. Ah, qué honor, qué honor, muy bien. Sofía, Enrique, Pedro Baez, Poco, Erander y Juárez, bienvenida. Muy bien, muy bien, hermanos. Bueno, pues, este, somos treinta y cinco, ojalá que puedan conectarse más. Les doy la bienvenida a los maestros de instituto del programa online. También, con la autorización del, nuestro director, el hermano Jorge Hernández, le envié la invitación. Y hay algunos maestros aquí, es un honor que estén con nosotros. Ese es un tema muy interesante, hermanos, y quisiera compartir con, con ustedes, lo que, lo que me llevó a, a investigar, a tener varias líneas de investigación y a escudriñar la escritura. Uno, es el, el ejemplo de mi padre. Ya, muchos, conocieron tal vez a, a mi padre, muchos han oído hablar de él, tal vez, por sus padres, sus abuelos. Él era un hombre muy estudioso de las escrituras. Y, segundo, leyendo un, uno de los libros del doctor Hugh Nibley, el hermano Nibley, el, el maestro de, de todos los investigadores, ¿verdad? Que hay actualmente en las fundaciones que publican, este, sobre la iglesia, ya sea sobre, en Joseph Smith, en Joseph Smith Papers, en este, en el Instituto Maxwell, en Interpreters, este, en la Fundación Apologética, en Fails. Y, todos, todos ellos, eh, abrevaron el conocimiento del hermano Nibley. Y en uno de sus libros, que, no me acuerdo cuál, pero sí, en uno de sus libros, tiene como quince, dieciséis. Hay una, hay una frase que, para mí, ha sido como un apotegma. Y eso me ha llevado, y me, me caló tan profundo, que siempre cuando doy clase del libro de Mormón, o algún otro tema, le pido a mis alumnos que lo apunten. Y dice lo siguiente, el libro de Mormón, se lee entre líneas, y a la luz del Espíritu. Así de sencillo. El libro de Mormón, se lee entre líneas, y a la luz del Espíritu. Aquí nos podemos llevar, diez minutos, quince minutos, escudeñando nada más esta frase del hermano Nibley. Y yo, lo que es muy claro, hermanos, lo que yo entiendo, es, que hay que estudiar, hay que escudeñar, hay que ir a las, a los pies de página, hay que ir a los libros de historia, hay que ir a las, hay que ir a las, enciclopedias, hay que ir a los ensayos, hay que ir a los tratados, hay que ir a las escrituras. Y después, de la investigación, viene, la revelación personal. Viene la inspiración, y viene la luz. Como decía el presidente Romney, la luz de la madrugada, o como decía el presidente Hunter. Muy temprano, ellos estudiaban muy de madrugada, viene la revelación. Y entonces entendemos, muchos conceptos, por eso muchos, lo hemos expresado en, tal vez, nuestros testimonios. Un día leímos una escritura, y tres años después volvimos a leerla, y encontramos cosas diferentes. Y por eso el libro de mormones, hermanos, es inagotable, inagotable, inagotable. Hoy te lo vamos, hoy te nos vamos a dar cuenta. Al detenernos en una escritura, que nos podía llevar una hora debatiendo. Una hora escudeñando, nada más una sola escritura. Esa es la dimensión, la calidad, y el alcance del libro de mormones. Y eso, que nada más tenemos una tercera parte. Y eso, que nada más tenemos un compendio. Porque nos faltan las, dos terceras partes que se han selladas, y faltan los anales, las fuentes primarias, de donde los historiadores hicieron el compendio. Nada más hay que recordar, y esto creo que lo mencioné en mi clase de Fundamentos de la Restauración, este pasado martes, el relato que le dio Olivero Cowdery al presidente Brighamian, antes de morir. Cuando regreso a Oliverio, a la iglesia, después de diez años de estar excomulgado, hay eruditos que dicen que no debió haber sido excomulgado, que se le cargó la mano, pero bueno, ese es otro asunto, y otro tema que hay que tratar con mucho cuidado, y mucho conocimiento. Y entonces, el presidente Brighamian le dice, a ver Oliverio, platícame, y le hace un montón de preguntas, muchas preguntas, y entre esas preguntas le dice, ¿Dónde están las planchas? Y entonces Oliverio, le relata, el viaje que tuvo con el profeta, dos veces, dos veces, al cerro de Kumara. Muchos ya lo han leído, pero ese relato, muchachos, está, desde hace como, cuarenta años, si no es que más, en el viejo, manual de estudio individual supervisado, los que llevamos ese, ese curso. Ahí viene ese relato, y hace poquito, en la clase, de fundamentos, alguien lo subió, y viene un relato, más completo, del que viene en el estudio, en el día supervisado, y bueno, saben ustedes, no, no me voy a entender mucho, que llegan, llevan las planchas, el profeta y Oliverio, y entonces se abre el cerro de Kumara, muchos dicen que se abre una puerta, pero se abre, y entran ellos, dentro del cerro de Kumara, y hay un, hay un, hay un, pues un pasadizo, hay un túnel, y dice que había varios cuartos, y había un cuarto, que estaba iluminado, y dice, ya en la descripción, que compartieron, este, este jueves creo, más completo, del que está, en el estudio, y el medio supervisado, dice que había una mesa, muy grande, una mesa larga, de esas mesas largas, y entonces, estaba, apilado, apilados, sobre la mesa, y entonces, varios anales, y abajo de la mesa, había anales, y en la esquina, había anales, y en la, en la pared, estaba la espada de Labán, envainada, fíjense que interesante, hermanos, y la segunda, vez que van, si está Ernesto Pelé, nuestro bibliotecario, de cabecera, de seguro, nos va a dar la fuente, él es un erudito, en, en fuentes, hermanos, y un traductor, también, Ernesto Pelé, y entonces, en la segunda, ocasión que van, que no sé a qué, a qué fueron, si él había entregado, las planchas, al ángel, la espada, ya no está, en la pared, está sobre la mesa, y entonces, aquí viene, la, la, lo rico, que es de la historia oral, hay unas versiones, me parece, una de ellas, es de Wilford Woodruff, o de Presidente Taylor, donde dice, que, se oyó una voz, que decía, esa espada, será envainada, hasta la llegada, del hijo del hombre, y hay otra versión, donde dice, que apareció, una leyenda, en el canto, de la espada, y decía, lo mismo, más o menos, más o menos, lo mismo, sí, pero, y, este episodio, hermanos, podemos aquí, llevarnos media hora, todo, nada más, de ese episodio, todas las planchas, que describe el profeta, bueno, que describe Oliverio, porque es el testimonio de Oliverio, que, que lo, lo da, y después ya muchos, lo, 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 lo duplican, lo escriben, lo interpretan, fíjense nada más, cuántas planchas, si estaba llena una mesa, y estaba abajo, y había en la esquina, planchas apiladas, y creo que otro, y creo que dice la versión, otra clase de documentos, y nosotros nada más tenemos, un compendio, no sé si es tamaño, más o menos así, y, y una tercera parte, nada más, porque ni está traducido, a las dos terceras partes, porque están selladas, y faltan las fuentes primarias, hay eruditos, que no saben, ni cuántos juegos hay, en el libro de Mormón, yo he contado doce, doce juegos, hay eruditos que dicen, no sabemos cuántos juegos hay, en la parte, traducida, del libro de Mormón, si, hay, para principiar, y eso lo he comentado, en mis clases, para principiar, hay dos anales, jareditas, y nada más tenemos, quince capítulos, entonces, en este, en este comentario, de lo que nosotros, tenemos, viene, el comentario, del hermano Nibli, como hermanos, la parte que tenemos, es infinita, infinita, y se siguen, escribiendo artículos, y se publican nuevos, manuales, y hay nuevas investigaciones, y el libro de Mormón, muchachos, es inagotable, 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 no tiene fin, yo creo que va a llegar, el milenio, y entonces, hasta entonces, conoceremos, la parte sellada, dice, dicen los eruditos, es lo que dicen los eruditos, obviamente, es teoría, que es muy posible, que, dentro de las dos terceras partes, selladas, es muy posible, que venga, la, investidura del templo, entre otras cosas, más o menos, sabemos, por revelación, lo que traía, el libro de ley, su genealogía, y esto lo menciona, el presidente Taylor, muy bien, cuando yo leí, esta parte, mi estudio, muchachos, está basado, en un artículo, de un erudito, de lo que era, FARMS, que era, la Fundación, la Fundación, Answer Research, and Mormon Studies, la, Fundación, de, estudios, antiguos, y mormones, de la antigua, estudios, de, de la antigüedad, y estudios mormones, es lo que cambió, hace unos años, y ahora es el Instituto Maxwell, este erudito, se llama, Van Larsen, cuando yo leí, hace más de 20 años, este artículo, me quedé muy sorprendido, muchachos, tardé, casi un año, en traducirlo, y en leerlo bien, es un artículo, de 17 páginas, y entonces, me di cuenta, yo tenía como, 42 años, ahora tengo 62, que realmente, no sabía, absolutamente, nada, queda un, neófito, y un ignorante, cuando leí, este artículo, porque, les estoy compartiendo, mi, mi experiencia, hermanos, por este tema, tan interesante, y me di cuenta, que la ejecución, de Labán, es un parteaguas, es el principio, no es el parteaguas, es el génesis, del libro de Mormón, es el génesis, de lo que llegó a ser, la nación, nefita, es el principio, y entonces, me di cuenta, que antes de seguir, y para comprender, nada más, este, hecho histórico, tenía, que sumergirme, en el Antiguo Testamento, para comprender, el contexto, de, de, tres elementos históricos, la ciudad de Jerusalén, el reino de Judá, el reino de Judá, y el pueblo de Judá, porque son dos cosas, completamente diferentes, en términos, de ciencia política, nación, reino, tribu, clan, estado, son dos conceptos, completamente diferentes, Norberto Bobbio, en su diccionario, maravilloso de ciencia política, da una referencia, maravillosa, de cada uno, de estos conceptos, ¿no? Sí, y yo les, les sugiero, a, a, a ustedes oyentes, somos, cuarenta y siete, como les sugiero a mis alumnos, que podamos estudiar, estos conceptos, para poder entender bien, el contexto, de las escrituras, y no solamente, el libro de Mormona, hermanos, sino, para entender, el contexto, en que nació el Señor, poder entender, lo que es una monarquía, yo leía, yo, yo acuñé ese término, esa es mi importación, a la historia, y a la investigación, y lo consulté, con mi maestro, Reynaldo Martínez, no sé si esté aquí o no, que son monarquías, dinásticas, porque puede haber monarquías, que no son dinásticas, pero en este caso, en el caso, por ejemplo, del Hido del Mormón, en el caso, de la, de la familia real, de la monarquía, davínica, del reino, de Judá, incluso, entre la, los, las familias, de los platones mexicas, son monarquías, dinásticas, porque son por dinastías, si no es el papá, es el hijo, si no es el sobrino, es el tío, es el abuelo, son dinastías, y no se diga, no se diga Egipto, son dinastías, sus 32 dinastías, y sus siete etapas, son dinásticas, inclusive hasta, hasta las, hasta las, los faraones, o las, las dinastías, que llegaron a gobernar, extranjeras, en los periodos intermedios, en los tres periodos intermedios, son dinásticos, inclusive los Ixos, son dinásticos, bueno, ya en, en base a esto, ok, entonces, me di cuenta, que tenía que estudiar, y tenía que comprender, la, dinámica, la metamorfosis, el paso, por las etapas, y los periodos de historia, de, de Israel, primero, como, como, una tribu, como nación, como reino, y como reino dividido, al dividirse, en el reino del norte, y en el reino del sur, y entonces, me puse a leer, tuve que leer, primera de reyes, segunda de reyes, primera de crónicas, segunda de crónicas, y sabías, lo leí después, Jeremías, Ezequiel, y Daniel, eso es básico, eso es básico, me llevé, me llevé como un año, para poder entender, me di cuenta, hermanos, que no sabía, absolutamente nada, de Israel, y entonces, me metí, me sumergí, y quiero compartir, hermanos, que encontré, cosas maravillosas, como mencionaba, nuestro erudito, Morón y Gaona, el Antiguo Testamento, es una cosa aparte, maravilloso, muy largo, muy denso, yo les he pedido, a mis alumnos, y lo comparto con ustedes, que desarrollen, una línea de tiempo, hermanos, si ustedes desarrollan, una línea de tiempo, va a ser muy fácil, que puedan ustedes, ubicar, los periodos, los reinos, los periodos de Israel, el periodo patriarcal, de los jueces, de la monarquía, quiénes eran los, las monarquías, los profetas, y puedan ubicar, la temporalidad, de los demás reinos, ubicar, a ver dónde estaba, a ver qué pasó con Egipto, e inclusive, pueden tener, una línea, de tiempo paralela, y esto lo he comentado, Nefita, es decir, una línea de tiempo, en América, del libro de Morón, y esto, les va a facilitar mucho, yo hice eso, y traté de hacerlo, lo agregué, con una línea de tiempo, de Mesoamérica, para poder compaginar, la línea de tiempo, de Mesoamérica, el preclásico, el clásico, y el posclásico, y es el temprano, y el tardío, muchos eruditos, muchos estudiosos, dividen, inclusive, el temprano, y el tardío, en varias, en varias etapas, aquí está, y Axel, lo ha de manejar muy bien, pero bueno, y es maravilloso, hermanos, es maravilloso, porque nos ubicamos bien, sobre todo, el Antiguo Testamento, que lo estamos viendo, en este año, es muy denso, y nos perdemos, a veces, no sabemos, cuándo fue Moisés, o cuándo fue el Éxodo, o cuándo fue Jeremías, los profetas menores, porque muchos de los libros, están puestos anacrónicamente, sobre todo, los profetas menores, bueno, los que se le llaman, los profetas menores, ¿todo bien? Muy bien. Ok, muy bien. Ya, puesto ese contexto, vamos un poquito a ver, voy a compartir con ustedes, qué escrituras, podemos consultar, para analizar, la situación que se vivía, que se vivía, muchachos, en Jerusalén, en el año 600, antes de Cristo, un poquito antes, 600 de la salida, sí, bueno, sí, un poquito después, nada más que recuerde, que la contabilidad, es al revés, sí, antes de Cristo, la contabilidad, es al revés, si decimos, siglo séptimo, son los años 600, y viene de más, a menos, sí, entonces, vamos a, voy a pedirles, ya somos 49, muy buen número, que podamos compartir, vayas escrituras, del antiguo testamento, si alguien quiere compartir, una escritura, adelante hermanos, adelante, ese es, yo, yo comparto, mi conocimiento, basado en las escrituras, pero obviamente, las escrituras, son inagotables, inagotables, muy bien, vamos, a, vamos a analizar, primero, déjenme, organizarme, ok, vamos, a segunda de crónicas, 36, 11, al 14, sí, aquí me gustaría, a mí, mi querido, Javier Urquizo, Javier, tú eres hermano de César, porque César, se contactó, se conectó, al grupo, hace unos meses, y se salió, sí, agrícola, buenas, buenas noches, soy hermano, el hermano mayor de César, ah, muy bien, muy bien, voy ahorita, voy en, voy manejando, y te voy escuchando, ah, muy bien, déjenme decirles hermanos, que yo conocí a Javier, él era, creo que un adolescente, un niño, yo, en Sabinas Pabuila, yo hice, ahí mi misión, ahí pasé, los meses más maravillosos, de mi misión, en Sabinas Pabuila, y yo conocí a su padre, su padre era, su padre y su tío, uno era presidente del distrito, y él era el presidente de la rama, y su padre fue un gran abogado, y siempre nos apoyaron, en la misión, siempre, yo guardo muchos, recuerdos, un gran respeto, por la familia Urquizo, mi querido Javier. Nosotros también te, te recordamos, y, y mi familia te aprecia, y a, y a tu padre, de verdad, también en su momento, y aquí estamos, a invitación de, de unos amigos. Adelante, adelante, bienvenidos. Gracias. Entonces, vamos a pedirle a Gloria, a ver, mi querida Gloria Ramos, te veo con ganas, de que quieres leer, entonces, vamos a segunda de crónicas, treinta y seis, once, catorce, y le pedimos a Marisela, Marisela, del mismo capítulo, y mismo libro, segunda de crónicas, treinta y seis, vas a leer, por favor, del quince, al dieciséis, por favor, y después, le vamos a pedir, a, a Hugh, Hugh, si nos puedes leer, Jeremías, treinta y ocho, cuatro, Jeremías, treinta y ocho, cuatro, y le vamos a pedir aquí, a nuestro querido, erudito, nuestro querido obispo, Marichal, que nos pueda compartir, primera de Nefi, uno, cuatro, si, y, vamos a pedirle, a, que bueno que te conectaste, mi querido Alfredo, Alfredo Arellanos, que gusto, que gusto, mi querido, Uriel, también un gran amigo, con un gran conocimiento, primera de Nefi, Uriel, tres, dieciocho, primera de Nefi, tres, dieciocho, Juan Rosa, crónica, que a leer, pueda leer, citar la escritura, ¿sí? para que nos ubiquemos, le doy la bienvenida, a nuestro querido, Ler Portillo, él hasta hace unos días, era misionero, en nuestro, en nuestro barrio, y déjenme decir, es que hizo, un trabajo, extraordinario, extraordinario, esa es la palabra, un gran, misionero, obviamente, junto con sus compañeros, muy bien, adelante, ya no me acuerdo, a quién asigné, es que así, tienen que ponerse abusados, gracias, hermano, bueno, deja de, ¿qué pasó, hermanos, con la asignación? Crónicas, una de Crónicas, seis, cinco, seis, cinco, Gloria, ¿qué pasó, Gloria? ¿Verdad? Bueno, ¿quién tiene, segunda de Crónicas, treinta y seis, once al catorce? Yo. A ver, mi querido Jair. Sí, ah, del once al catorce, ¿verdad? Sí, sí, nos vamos a ir deteniendo, hermanos, para que todos estemos, llevemos, este, la, la, la lectura conjuntos, ¿sí? Sale. Selequía tenía veintiún, veintiún años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su dios, y no se humilló delante de él, del, delante del profeta Jeremías, del que habla, de parte de Jehová, se reveló. Espérame, 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 mi querido, fíjense qué interesante, hermanos, son muchas las fuentes que citan esta situación, lo cita Segunda de Reyes, lo cita Crónicas, y lo cita Jeremías, y creo que también Isaias, no, no, Isaias, bueno, esos tres citan esta situación, describen muy bien esta situación, que la familia del monarca no escuchó al profeta Jeremías, y lo cita muy específicamente, dice, que no se humilló, ¿sabían ustedes, hermanos, que Jeremías le dijo a Sedequías, le dijo, ríndete ante Nabucodonosor, y él te va a perdonar la vida, creo que está en Jeremías, y Jeremías no le hizo caso, no le hizo caso, y Jeremías le profetizó, la muerte de sus hijos, y finalmente terminó encadenado, en un calabozo, profundo, en Babilonia, ese fue, el fin de Sedequías, y ciego, porque Nabucodonosor le sacó con sus manos los ojos, seguimos, seguimos leyendo, se reveló a sí mismo contra Nabucodonosor, quien le había hecho jurar, fidelidad por Dios, y endureció su servicio, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios Israel, fíjense, ve, ve a ver, solamente un, un loco, un demente, un soberbio, se iba a revelar contra, el imperio, más poderoso, en ese entonces, que era, el, el neobabilonio, porque esa es una acepción, correcta, muchachos, esta parte de este imperio, es el imperio neobabilónico, es la nueva Babilonia, porque Babilonia, ya, ya tenía muchos, cientos de años de existir, desde, y bueno, lo menciona Abraham, los caldeos, eran los babilonios, Abraham, huye de Ur de los caldeos, que si, huye que de los babilonios, los caldeos, es la primera etapa, histórica, de Babilonia, la última etapa, es lo que los historiadores, le llaman, neobabilonios, y que es la última, es la última etapa, porque ellos, caen conquistados, por los persas, muy bien, terminamos, Jadet, adelante. Y también, todos los principales, sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la inequidad, siguiendo todas las abominaciones, de las naciones, y contaminando, la casa de Jehová, la cual, él había, santificado en Jerusalén. ¿Qué descripción, tan clara, muchachos, nos hace este versículo? Aquí está, la descripción, de cuál era la situación, no solamente, del pueblo, de Jerusalén, sino de las élites. Algo, que existía, en ese entonces, y que existió, y que se dio también, o que permaneció, que continuó, durante el periodo, intertestamentario, muchachos, es, la complicidad, yo le llamo, la complicidad, entre, el círculo sacerdotal, y el círculo monárquico, se hicieron cómplices, un solo poder, que fue, el que enfrentó, y el que nació, cuando, el que estaba, cuando el señor nació, bueno, pues aquí, también, había una gran complicidad, entre la élite monárquica, y la élite sacerdota, aquí lo dice, dice, los principales, sacerdotes, pero también, muchachos, dice ahí, el pueblo, el pueblo, el pueblo también, siguiendo, todas las abominaciones, de las naciones, cuáles naciones, muchachos, los reinos, estados, cananeos, sí, todos, los moabitas, los filisteos, este, los de tiro, bueno, los seteos, todos ellos, que eran cananeos, eran, los que se menciona aquí, dice, y contaminaron, la casa de Jehová, nada, no, no, no vamos a ir a leer eso, aquí dice, contaminaron la casa de Jehová, nada más, hay que leer, del capítulo, ocho, y el capítulo nueve, de Ezequiel, para darnos cuenta, lo que había, lo que la clase sacerdotal, tenía en el templo, esto, esta lectura, ya la hemos hecho, con algunos de mis alumnos, es, muchachos, una verdadera abominación, lo que había, en el templo de Jehová, en Jerusalén, no, no lo vean ahorita, porque se va a decir, esa lectura, hay que hacerla con, mucha calma, y con mucha tranquilidad, como estaba contaminado, que tenían, en el templo, la clase sacerdotal, esto está en Ezequiel, no lo vamos a ver hoy, hermano, perdón, porque, perdón, en Ezequiel, ¿qué? para poderlo, ordenar después, por favor. Espérenme. Vamos, vamos a hacer un, vamos a hacer un, este, un convenio, ustedes y yo. digo que finalmente, puede ser que, que, que no sean obligados, pero, es en, el capítulo ocho, de Ezequiel, pero vamos a hacer algo, gracias, que es, léanlo, después de leer, y analizar todas las escrituras, que vamos a leer, y de leer Jeremías. Está bien, hermano. Es un capítulo, muy duro, eh, muy duro, muy duro, es, es, es una, es algo, es algo inimaginable, y que sucedió, y que sucedió, y que aquí, lo menciona, el versículo, ¿sí? Digo, no va a pasar nada, si, si, si lo leen al ratito, pero, es, es, es muy, muy, muy difícil, eh, muy difícil, lo que está ahí. Parte de eso, voy a hablar en una, en una conferencia, que me invitaron mis alumnos, de los martes, de Instituto Online, el viernes, están invitados, voy a hablar sobre, ya esta conferencia, ya la di el año pasado, pero, ya ahora, bien un poquito mejor, con nuevos conocimientos, las sociedades secretas, en el libro de Moromodo, bueno, terminamos de leer, el, el Portillo, o ya terminaste, si, terminamos de leer, ah, bueno, ok, entonces, así estaba la situación, muchachos, esa era la situación, de las élites, del pueblo, y de la casa de Jehová, muy bien, vamos, a los siguientes versículos, quien, quien lee, ¿a quién le tocó? yo, yo, este obispo, pues, orale Maricela, y Jehová, el dios de sus padres, envió a ellos, palabras por medio, de sus mensajeros, levantándose de mañana, y enviando, porque él tenía misericordia, de su pueblo, y de su morada, fíjense, 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 muchachos, a ver, vuelve a leer otra vez, el versículo, Maricela, por favor, y Jehová, el dios de sus padres, envió a ellos, palabras por medio, de sus mensajeros, levantándose de mañana, y enviando, por él, por él, tenía misericordia, de su pueblo, y de su morada, o sea, que todavía, lo que había, y como el pueblo, Jehová, envió mensajeros, con misericordia, y perdonando, lo que había en su habitación, ¿cuál es la habitación de Jehová? El templo, ¿no? Fíjense nada más, la misericordia de Jehová, seguimos leyendo Maricela, pero ellos, se mofaban, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban, sus palabras, burlándose, de sus profetas, hasta que subió, la ira de Jehová, contra su pueblo, y que no hubo ya, remedio, ya no hubo ya remedio, que duro, y cuanta, misericordia, misericordia, de Jehová, fíjense nada más, muchachos, perdona, perdona la comparación, pero es que, es como si nosotros, llegamos un día, al templo, el templo, donde ustedes estén, y encontramos, en la escalinata, pues una imagen, de la Santa Muerte, o un grafiti, aunque entramos a Malverde, así de ese tamaño, o sea, para nosotros es impensable, bueno, sucedió, y, y todavía el Señor, tuvo misericordia, enviando, a sus mensajeros, cuánta paciencia del Señor, seguimos, ¿quién sigue? por lo cual, trajo contra ellos, perdón, no, ya, ¿cuál, cuál, cuál sigue, muchachos? Pues no sé si, continúo con el 17, obispo, no, 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 nada más hasta ahí, ok, bien, la siguiente asignación que di, ¿quién, quién, por favor? Me parece que le tocaba al obispo, y después a mí, ah, bueno, a ver, este, obispo, obispo Juan Pablo, no, ya se fue a echar su, era Jeremías 38, 4, si quiere lo leo, a ver, sí, el obispo ya se fue a echar su tamán, sale, Jeremías 38, 4, y dijeron los, a los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera debilita las manos de los hombres de la guerra, de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Qué, qué es lo que estaba pasando, muchachos? Pues, los, los jóvenes, la, la clase, la clase, dijeron los príncipes, es decir, la familia real, la familia real, le dijo al rey, mata a Jeremías, porque él, no escuchó a los ancianos, aquellos que le daban consejo a su padre, sino fue, con los príncipes, es decir, con los jóvenes, con los que no tenían experiencia, los que estaban contaminados, y ellos le dieron ese consejo, aquí lo dice, hablándoles de eso, ¿por qué este hombre no busca la paz? Imagínense nada más, ese era el consejo, de la generación nueva, que estaba en el poder, ¿sí? Muy bien, siguiente versículo, mi siguiente escritura, ¿a quién le toca? Creo que ahora es, primero en Efi, uno al cuatro, ¿quién? Sí, a mí, adelante, oye él, primera de Efi, uno, ahí es que se salió, treinta y cuatro, dieciocho, no, es primera de Efi, uno, cuatro, a ver, perdón, primera de Efi, uno, cuatro, ah, ok, ok, dice, pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Leí había morado en Jerusalén toda su vida, llegaron muchos profetas ese mismo año, profetizando al pueblo que se arrepintiera, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Gracias, ahí están muchachos, lo que dice crónicas, ahí están los mensajeros que enviaron, ahí están los mensajeros que enviaron para fustigar, predicar, exhortar, este, regañar, como ustedes quieran, el atajivo que quieran ustedes, al pueblo de Jerusalén. lo dice el primer, lo dice el libro de Mormón y lo dice crónicas, dos fuentes completamente certeras y que se sostienen una a otra. ¿Sí? Muy bien. Vamos a primera NFI 3.18. ¿A quién le tocó? Quien lo tenga. Ya somos 50, buen número, buen número. A ver este, Alfaro, adelante Gerardo. Lo tengo. Adelante. Primer NFI 3.18. Sí. José aquí ha rechazado las palabras de los profetas, por tanto, si mi padre hubiera permanecido en el país, después de haberse les mandado salir de él, había perecido también, por lo que ha sido necesario que salga del país. Fíjense nada más, otra vez, otra vez, por favor. Dice, primer NFI 3.18. Pues sí, aquí han rechazado las palabras de los profetas, por tanto. Hasta ahí, hasta ahí ya, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Muchachos, ahí está. El, el hermano Nibli menciona en uno de sus libros, que el gran pecado del pueblo y de las élites, de los gobernantes es, fue que mataron a los profetas. Y no es uno solamente, muchachos, no es uno. Adelante, Sofía, suerte. No es uno, muchachos. Era Jeremías, era Leí, muy posiblemente Ezequiel, Senós, Sadoc. Bueno, hay, hay profetas que ni siquiera, ni siquiera sabemos su nombre. ¿Cuántos profetas creen ustedes que, que, que estuvieron? Hablan por, pues por lo menos más de dos, aparte de Jeremías y de Leí. Y de Ezequiel. Daniel, de seguro, era muy niño, era muy chico. Bueno, pues mataron a profetas. Nada más, nosotros, porque no lo hemos vivido todavía, muchachos. Porque somos bendecidos, pero, va a llegar el día en que vamos a ser perseguidos. y tenemos que prepararnos. Sí, tenemos que prepararnos. Digo, a lo mejor no, pero, el adversario, va a estar muy, muy difícil. Entonces, nada más, imagínense, en que un día, amanezca un profeta apedreado, porque, en la sinagoga, porque, pues no, no, este, no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo el pueblo, lo lincharon, en la época del cristianismo, por supuesto que sí, era común, la muerte de los apóstoles, y de, de muchos cristianos. Muy bien. Eh, siguiente escritura. ¿Quién la tiene? Hugh, tú tenías una escritura, ¿no? ¿Por qué no leíste? ¿Estás ahí? Yo creo que ya se va a cenar, mi hermana. Bueno, ok. Vamos bien, hermanos, hay hasta ahorita, alguna pregunta, algo, que, no, no nos podamos detener mucho, alguna observación, alguna aportación. ¿No? Ok. Muy bien. Le voy a pedir a, a Héctor, si está por ahí, no sé quién va a ser el moderador, si hay alguien que ponga la mano, pues, este, porque yo no acaso a ver a todos. ¿Sí? Ok, nada más les pedimos, por favor, que puedan levantar la mano, y les damos el tiempo. Gracias. Muy bien. Bueno. Ya, entonces, tenemos la situación de cómo se vivía en Jerusalén. ¿Quiénes gobernaban? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cuál era el estatus religioso? ¿Cuál era el estatus político? ¿Y cuál era el sentir del pueblo de Jerusalén? Hay otra cosa adicional que, que se me iba a escapar, muchachos, y es que el pueblo, y esto, esto lo menciona, creo que el manual, creían, no creían, en las palabras de los profetas, porque creían, que los iban a salvar, como los salvaron con los asillos, cuando Senaquerí, sitió Jerusalén. Dijeron, Jehová nos va a salvar. No, pues ya no. Ya lo acabamos de leer, la copa, de la paciencia del Señor, se había desbordado. Muy bien. ¿Quién era Labán? ¿Quién era Labán? Vamos a las siguientes escrituras. Vamos a, primera de Nefi, capítulo tres, muchachos, por favor. Vamos a pedirle a, Enrique Tejada, Enrique, si nos puedes compartir, primera de Nefi, capítulo tres, versículo tres. Después le pedimos a, Benjamín, Benjamín Galindo, Benjas, si nos puedes leer, igualmente, el versículo cuatro. Hola, obispo, vengo manejando. Ok, muy bien. Vamos a pedirle a Ruth, Ruth Sánchez, Ruth, si nos puedes leer, el versículo cuatro, de primera de Nefi, capítulo tres, versículo cuatro. Vamos a pedirle a, Erándeni, Juárez, Erándeni, si nos puedes leer, el versículo doce, por favor. Sí, a, Pedro, Pedro, si nos puedes leer, el versículo trece, por favor. Sí, y, vamos a leer, el versículo, treinta y uno. Vamos a pedírselo, a, a ver si, nos ha ocupado, si nos puede leer, el versículo, treinta y uno. Sí, ok, a ver, el versículo tres, primero. Sí, sí, puede ser ahorita. Ese, a mí me tocó el tres, ¿verdad? Bien, empezamos, empezamos en el orden que lo dice. A ver, Dice, pues aquí, Labán tiene los anales de los judíos, así como una genealogía de mis antepasados, y están grabados sobre planchas de bronce. Enrique, ¿quién era Labán? ¿Quién era Labán? Aquí me dice, ¿Quién era? Pues era un príncipe, tenía los anales. Tenía los anales. ¿Qué tipo de personaje o quién debía haber sido de importante que era el guardián de los anales de la genealogía de esta familia? ¿Alguien notable? ¿Alguien notable? Por supuesto, porque no cualquiera era, debió haber sido el guardián de los anales y de los registros. No cualquiera se le daba. No cualquiera se le daba. Sin embargo, Labán, aquí nos describe, era el guardián de los anales. Gracias, gracias, Enrique. Siguiente versículo, el versículo cuatro. Bien, ¿a quién le tocó? Agrícol, tenemos al obispo Juan Pablo y al obispo Isaías, en ese orden si quieren participar. Adelante, obispo Juan Pablo. Sobre la identidad de Labán, Labán era un jefe militar. Él tenía poder, dice, sobre cincuenta y sobre otros tantos, ¿no? Cuerpos militares. Era muy conocido en Jerusalén. Tan así que, bueno, entrar a Jerusalén, estando él ahí, bueno, era un peligro. Era familiar de Leí en alguna forma, porque compartían la misma genealogía. Era un líder político, quizás como capitán de, o, este general de, 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 de ejército. Tal vez, era quien estaba al cargo de la milicia en Jerusalén. Y, eh, llevaba asuntos políticos y espirituales con los ancianos, que eran los líderes principales de Jerusalén en ese momento. Poseía, eh, no solo la genealogía, sino un gran tesoro, seguramente, eh, resultado de conquistas o de, o de, de incursiones militares. Eh, entonces, eh, vemos ahí a una persona de notable influencia, rica, eh, muy conocida, con mucho poder. Eh, a, a tal grado que, bueno, eh, era un poderoso enemigo. Si la familia regresaba a Jerusalén, en estas circunstancias, corrían siempre el riesgo de, de, de morir, este, a manos de la mano. Ok, muy bien. Gracias, obispo. Presidente Isaías. Sí. Bueno, en este versículo, llama poderosamente la atención, aunado a lo que dijo Juan Pablo, pareciera que, ley, el padre ley, tenía un peso, tan importante, en, en, en ese lugar, y en ese momento, porque, este, tenía los registros, o la genealogía, de los antepasados, de ley. Entonces, me hace pensar, que, como que se ha dicho antes, que efectivamente, las élites, estaban corruptidas, y quizás, pertenecía a ese grupo, Labán. Y, por otra parte, profetas, como el padre de ley, que, estaban del lado de la luz, de la paz, de Dios, de Jehová, y ellos, lamentablemente, estaban, no estaban en sus manos, esos valiosos registros. Aquí, aquí están contrapuestos, dos asuntos. Uno, como se ha descrito, Labán, y el, espiritual, religioso, profeta, en contraposición, con Labán, en este asunto, de coyuntura, sobre los anales, que poseía Labán. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, obispo. Gracias a ambos obispos. Este, vamos a, a, a leer la siguiente escritura, y vamos a, a corroborar, lo que comentaron, nuestros amigos. El versículo, cuatro. ¿Quién lo va a leer? ¿A quién le tocó? Ella está en dicha la asignación, de cada uno. ¿A quién le tocó? El versículo cuatro. A la hermana Ruth. La hermana Ruth. Ruth, ¿Qué pasó, Ruth? Bueno, quien lo tenga en la mano. A ver, adelante. Con lo que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos vayáis a la casa de Labán y procuréis los anales y los traigáis aquí al desierto. Retomando lo que comentó Juan Pablo, muchachos, el término en escritura y en antigüedad, cuando se dice casa, la casa de Labán, la casa de Héctor, la casa de Leí, la casa de Jacob, es, en un término superlativo, que se refiere a una dimensión grande. Tanto en progenie, en familia, como en posesión, la casa alemán, la casa Bóker, la casa Lozano, la casa González, quiere decir que tienen prestigio, poder y abundancia. Entonces, retomando lo que se comentó, esa era la característica de la casa de Labán, un hombre rico, poderoso y que pertenecía a las élites, a la élite de Jerusalén. Muy bien, vamos a los reciclos siguientes, doce y trece. ¿A quién le tocó la lectura? La hermana Alma, tiene que levantar su mano. ¿Quiere participar, hermana? Adelante, Alma. Ok, ya acabo de leer, pero si gusta, sigo leyendo. Dale, pues, doce, Alma, adelante. Y le pidió a Labán los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce que contenían la genealogía de mi padre. Fíjese qué interesante, muchachos. Las planchas, habla en plural, las planchas. Las planchas de bronce. Hay un gran debate. No debate, hay un gran conocimiento. Hay muchos artículos que analizan qué contenían las famosas planchas de bronce. Nosotros sabemos, sabemos a mayormente que contenían, contenían el Pentateuco, pero no era todo. Contenían muchas cosas. Y aquí dice la genealogía de mi padre, que es parte de lo que venía en el libro de ley. Que tradujo, que compendió, compendiaron los historiadores y que tradujo el profeta. La genealogía de mi padre. Qué interesante. Siguiente versículo. El trece. Tú misma. Bueno, ¿Quién la tiene? Pedro. Adelante, Pedro. Y aquí aconteció que Labán se llenó de ira y lo echó de su presencia. Y no quiso que él tuviera los anales. Por tanto, le dijo. He aquí, tú eres un ladrón y te voy a matar. Pedro, retomando el análisis que hizo Juan Pablo y lo que dice la escritura. ¿Qué otros elementos puedes agregar de la personalidad de este hombre? Pues con todas las posiciones que tenía, yo creo que era también algo así como orgulloso, ¿no? No quería perder nada. Entonces, por eso las palabras que le dice a Labán, ¿no? O sea, tú eres un ladrón y te voy a matar. ¿Qué? Porque es orgullo de ser, de ambicionar. Cuando dice que se llenó de ira, Labán se llenó de ira. Sí, que, que. Pues un hombre colérico. Un hombre colérico. Un hombre que destilaba odio, destilaba poder, tenía dinero, sabía. Sabía, sabía, y por eso con esa facilidad le dijo, te voy a matar. Que podía, podía manejar la realidad a su antojo. Y como decirlo. Porque a las cosas. Y decir, tú eres el ladrón y te voy a matar. Aparentemente no era, no era el primer muerto que se iba a echar este Labán. Por supuesto que no. Como decían lo mismo, Marichal, acostumbrado a mandar a tanta gente. Ah, sí. Estaba acostumbrado a eso, no a mandar y hacer lo que él quería, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el versículo 31, muchachos? ¿A quién le tocó? Versículo 31. Le tocó a Yax, pero el obito Juan Pablo y yo levantamos la mano. Ok. Vamos a dejar que lea a Yax. Sí, puedo leerla. Ya puedo leerla. ¿Qué verso es? 31, Yax. ¿Capítulo 4? No, 3. Primera en Efe, 3. 31. 31. Bueno. Solamente que es esta versión. Sí. ¿Está bueno? Adelante, adelante. Y después que el ángel desapareció, entonces la mano y Lemuel empezaron otra vez a murmurar. ¿Esa es la parte? Sí, esa es. Murmuros diciendo, ¿cómo es posible que el señor entregue a Labán en nuestras manos? He aquí que es un hombre poderoso y puede mandar a 50. Sí, sí, y aún puede matar a 50. ¿Y por qué, pues, no nos ha de matar? ¿Quieres hacer algún comentario, Ayax? Pues, muestra la claridad del poder que tenía. Podemos decir, es un centurión, ¿no? Aquel que tenía 100 bajo su mando. Pero, además, tenía el poder de mandar ejecutar. Eso es muy, muy claro. Y no matar a uno. Matar a 50 si lo quería. Si no es que a sus propios, que estaba bajo su mando. Así es. Muy bien. Gracias, Ayax. Juan Pablo, ¿quieres comentar algo, Héctor? Coincido con el punto de vista del hermano Ayax. Era un hombre prepotente. Era corrupto, definitivamente. Es de pensarse qué reuniones tenía ahí con los ancianos. Ahorita vamos a eso, como te digo, Juan Pablo. Ahorita vamos a eso. Entonces, ese tipo de combinaciones hace ver el tipo de influencia que él tenía. Y también era prepotente. Aparte de corrupto, era prepotente. Era ese tipo de persona que te invita a comer y que si no le caes bien, de repente, tajantemente, cambia de carácter y te inventa una historia. He tenido algunas experiencias en las cuales he visto a personajes, bueno, en algunos lugares gubernamentales o jurídicos, inventar historias con una facilidad increíble para incriminar gente. Para generar archivos expiatorios. Aquí Labán estaba así, echando mano de la ley de Moisés y justificando su propio crimen. Él ya estaba imputándoles a ellos crímenes para justificar el propio. Muy bien. Entonces, esa pericia que él tenía, como usted dice, hermano, seguramente no era la primera vez que él lo hacía, porque tenía una facilidad extraordinaria. Gracias, hermano, para que me encarguen mis manos. Raquel, tu micrófono. Apágalo. Micrófono. Seguimos, obispo. ¿Ya terminaste? Sí, sí, obispo. Gracias, obispo. Gracias. Héctor. Bueno, una de las cosas que también tenía Labán es que él conocía lo que había en los anales. Y el tener conocimiento tanto de su genealogía como la genealogía de ley y todo esto es muy seguro, muy posible que él haya tenido que ver con el gobierno, la forma de gobernar en Jerusalén, tener un rango alto para poder tener el poder de mandar ejecutar a la gente. Y por consiguiente, sin ninguna duda, él participaba de algunos eventos religiosos en su tiempo. Pues, como dicen algunos comunicólogos, era una finísima persona, ¿no? Un personajazo. Muy bien. Vamos ya a entrar al hecho histórico que nos trae hoy, muchachos. Ese es mi, digo, no, no, yo no estoy dando la verdad absoluta, pero me parece que de los momentos, de los momentos coyunturales que tiene el texto del libro de Mormón, el que conocemos, hasta ahorita lo que conocemos, ese es uno de los importantes. Este es uno de los importantes. Claro, por supuesto que el mayor momento histórico es la visita del Señor, eso es, eso es inobjetable. Pero para la historia nevita, yo creo que este es, si no el mayor, uno de los principales. Y por eso he querido compartir este, esta experiencia de conocimiento con ustedes. Entonces, vamos al capítulo cuatro de primera de enero. Vamos. No, 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 vamos al hecho. Vamos al hecho. Si me permites tantito. Sí, ahí está adelante. Es que estaba ocupado aquí. Quiero comentarte algunas cosas para poner más en contexto. En qué idioma, a ver, este, Moisés, ¿sabía leer, escribir? Sí, fue educado como príncipe. Así es. ¿En qué idioma escribía? En egipcio. Muy bien. Él fue el primero a quien se atribuye que empezó a escribir el Pentateuco. Son sus cinco libros de él. Y debió haber rescatado, pues, una historia que ocurrió mucho antes que él. Desde la aparición del mundo y el hombre y sus profetas y todo ese asunto. Pero, sin embargo, ¿en qué año fueron a ver a Labán? En el año uno. Cerca del seiscientos, más o menos. En el año uno del reinado de Sedequías. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, según la contabilidad hebrea, sí. Ellos, perdón, ¿en qué material escribió Moisés? Es muy posible que haya sido sobre planchas. Y la historia a partir de Moisés se siguió escribiendo por los reyes. Y parece ser que se escribía hasta la época de Sedequías. Y todo esto que te comento, es muy posible que las planchas de bronce estaban en Egipcio y Egipcio reformado porque ya había cambiado fueran los escritos originales de Moisés. Y que continuaron agregando planchas y llevar la historia del pueblo judío hasta el mismo año en que se está retirando. Leí y manda a sus hijos a recoger los anales originales del reino de Judá. que había empezado Moisés mismo. Esta es una conjetura que hice hace algún tiempo, pero creo que te pone en contexto no solamente quién era Labán, sino qué tesoro se estaban llevando de un pueblo que iba a ser destruido. Si no rescatan ese libro, hubiera sido destruido como lo fue Jerusalén. Gracias a eso se preservan las planchas de bronce. Habrá que corroborar y ver más detalles, pero no creo que esté muy lejos de qué es lo que manda, leía a sus hijos a traer y el celo. ¿Y por qué justificaba a Labán? De aniquinarlos con la mano en la cintura. No se estaban robando cualquier cosa en las palabras de Labán. Gracias, Agrico. Gracias, Ayes, por la aportación. Muy interesante, hermanos. Muy interesante. ¿Cuánto conocimiento hay en este grupo? Yo, la verdad, acepto y admiro y enaltezco los conocimientos de tantos hermanos que estudian y que son conocedores en muchos aspectos del conocimiento religioso histórico. Me siento muy, 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 muy cobijado. Muy bien. Vamos al versículo 5. Vamos al versículo 5. Eugenia, Eugenia, ¿puedes leernos el versículo 5, por favor? El versículo 5. Vamos a pedirle a Elia, Elia Alvarado, que nos pueda leer el versículo 6 y 7. Y a Isaac. Hermano Agricol, una disculpa, no tengo en la mano mis escrituras, estoy en el celular. Y sí se me complicó un poquito estar maniobrando. Le ruego me disculpe. Ok, ok. Gracias. Aarón, Aarón, ¿puedes leernos el versículo 5, por favor? Estoy en las mismas, presidente, este hermano Alvarado. Bueno, a ver, alguien que tenga el versículo 5. Yo lo leo, Agricol. Adelante. Y era ya de noche e hice que se ocultaran fuera del muro. Y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. Muy bien. 6 y 7. ¿Quién los lee, por favor? Yo lo puedo leer. Adelante. No obstante, seguí adelante y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre y éste había caído al suelo delante de mí, porque estaba ebrio de vino. Y al acercarme a él, hallé que era Labán. Muy bien. Vamos a hacer un alto. Aquí vamos a analizar bien, muchachos, todo lo que comentaron nuestros amigos. Imaginémonos, la escena. Era de noche. Entró furtivamente Nefi. Y encuentra, por supuesto, si leemos las escrituras anteriores, los versículos anteriores, el Señor se lo puso en sus manos. ¿Sí? Se encuentra a Labán, pero se encuentra a Labán, no de frente, sino se lo encuentra postrado, tirado, indefenso. En sus manos, el Señor lo pone en sus manos. Muy, es muy descriptivo el historiador. Cómo dice exactamente cómo encontró a Labán. Y describe la situación. Y describe la, digo, nada más le faltó la hora del reloj, ¿no? A las ocho de la noche. Escribe el día y el momento en cuanto lo encuentra él. ¿Y en qué circunstancias? Y aquí viene lo interesante. Viene lo interesante. Alguien está haciendo mucho ruido por ahí. Ok. A ver, vamos al versículo nueve. Este, Isamari, por favor. Nueve. Y Carlos, Carlitos, nada, el versículo diez. Adelante, Isamari. Y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable. Y vi que la hoja era de un acero finísimo. ¿Qué tipo de espada o de objeto debió haber sido para que mereciera, muchachos, la descripción de un versículo en el compendio del libro de Mormont? Qué impresionante debió haber sido para que se utilizara el espacio de un versículo y se describiera la espada. Y aquí comenzamos a cosas ya interesantes. ¿Qué representa la espada? Presidente Agrícolis. Sí. No sé, me da la impresión de que bien pudo ser una espada de origen o de tipo ceremonial. Usada en las reuniones. Para allá vamos. Para allá vamos. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muchachos, las espadas son objetos de poder. Las espadas son objetos de poder. Como los intérpretes y los lentes que hay a veces en las cabezas de Quetzalcóatl. Hay unos aros redondos. Sí, esos son objetos de poder. La liaona es un objeto de poder. Porque además se han encontrado esferas en muchas civilizaciones y esferas en Centroamérica, en Mesoamérica. Esos son, muchachos, objetos de poder. Qué interesante. Qué interesante. ¿Cuál es la primera espada que aparece en las Escrituras? Cuando Elohim le dice a Jehová, ve y dile a un, que era un serafín o un arcángel, que era un querubín. Sí, querubín, querubín. Un querubín. Que ponga una espada encendida alrededor del árbol de la vida. Ahí aparece el primer objeto de poder. ¿Qué? Otro objeto de poder. La espada con que Goliat fue decapitado. La espada de Labán. Que además, muchachos, permanece durante cientos de años. Bueno, más de mil años. Porque aparece en las manos del profeta José Smith. Sí. No es, no es, no es cualquier cosa. La espada del rey Arturo. Bueno, no sé si es una leyenda o no. No tengo la, 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 el conocimiento o la autoridad para decir si fue una leyenda o es algo, o un hecho histórico. Pero bueno, ahí está la espada del rey Arturo, un objeto de poder. Entonces, la espada de Labán y la descripción, como me, como se acaba de mencionar, tiene que ver en lo que ya se mencionó anteriormente y lo que vamos a analizar ahora. Sí, muy bien. Vamos al siguiente versículo. ¿Qué versículo quedamos? El 10. El 10. ¿Quién, quién lo lee? Carlos. Sí, y aconteció que el Espíritu me compelió a que matara a Labán, pero me dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Bien. Ahorita hacemos el comentario, versículo 11. ¿A quién le toca? No dijo a quién. Bueno, quien quiera leerlo. A ver, Pati, por favor. A ver. Te lo leo, Rodrigo, si quieres. A ver, Raquel. Y el Espíritu me dijo, me dijo de nuevo, he aquí, el Señor lo ha puesto en tus manos. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida y que él no quería escuchar los mandamientos del Señor. Y además se había apoderado de nuestros bienes. Bueno, aquí es una descripción, como se acaba de mencionar, de la personalidad de Labán. Aquí, muchachos, es una, como el libro de Mamón es infinito. Porque aquí podríamos, ah, bueno, no podríamos, sino hay, hay tratados, sobre todo de John W. Welch, uno de los últimos eruditos de la generación ya grande, que ha escrito libros sobre el marco jurídico y la, la, el marco jurídico que legitima el acto que va a cometer Nefi. Hay estudios jurídicos que dan o que legitima la ejecución de Labán. Y ahorita voy a decir por qué es una ejecución. No es una muerte, no es un asesinato, es una ejecución. Bueno, ahorita vamos a analizarlo y ya estamos en materia. Es muy interesante. Me comentaba, me preguntaba, Ayaxe, cuánto nos, me llevaría en este tema. Ese tema, muchachos, lo tengo estructurado en, en, casi en un, en un curso. La última vez que lo di, nos llevamos como cuatro o cinco sesiones de dos horas. Es increíble, increíble lo que hay. Hoy nada más vamos a darlo en dos horas. Seguimos. El versículo. ¿Qué versículo sigue, muchachos? ¿El doce? Sí. Adelante. A ver, Alma, ¿ya estás lista? Alma y Anet. Sí, 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 ahí voy, ahí voy. Ah, Alma y Anet o Alma. Bueno, ahí va. Adelante. Y sucedió que otra vez me dijo, el Espíritu, mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. Lo ha puesto en tus manos. Aquí, apunten esta, esta referencia que tengo, muchachos, que les va a enriquecer esta, esta parte. Éxodo veintiuno, del trece al catorce. Aquí está la, digamos, el permiso jurídico que la ley hebrea justifica la muerte de la madre. En esos versículos está la legislación. Es muy interesante, muy interesante. Hermano Lozano, ¿puede repetir, por favor, la cita? Éxodo veintiuno. Trece al catorce. Catorce. Gracias. Vamos al versículo catorce, muchachos. Seguimos en primer en F4. ¿Quién lo lee? ¿Alguien que haya leído? Alay, Onaye. ¿Quién más? Martín. Bienvenido, Martín. Gracias, papá. ¿Quién se arranca? Versículo catorce. Yo, hermano. Adelante. Y cuando yo, Nefi, hubiera oído estas palabras, me acordé de las que el Señor me había hablado en el desierto, diciendo, en tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Este versículo, muchachos, también da para otra línea de investigación, otro tema, que es la tierra de promisión. ¿Se dan cuenta, muchachos? Yo no sé si hay alguien aquí que aún no tiene su testimonio del libro de Mormon. Está bien. No, 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 no pasa nada que no lo tengan. Por eso estamos aquí, para encontrar las verdades del libro de Mormon. ¿Cómo en un versículo podemos encontrar tanto conocimiento? Y ya hablamos de la tierra, ya hablamos de la libertad, ya hablamos de América, ya hablamos del liderazgo, ya hablamos de profetas, ya hablamos de anales. Esto es el libro de Mormon, es lo maravilloso del libro de Mormon. ¿Sí? Seguimos. Vamos al 17, es parte de lo que comentó, no sé si Isaías o Pedro. Vamos al versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? A ver, adelante. Yo lo leo, yo lo leo, hermano. Adelante. Y además, sabía que el Señor había puesto a Labán en mis manos para este fin, que yo obtuviese los anales de acuerdo con sus mandamientos. El 18 de la vez. Por lo que, obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada. ¿Se imaginan, muchachos, la escena? Fuertísima. Porque, exactamente, el vestido, yo creo que era de pelo largo, dice, le cogió los cabellos, ¿verdad? Y entonces vino el tajo y lo decapitó. Yo creo que, inclusive, el cuerpo estaba en una posición para que, al cortar la cabeza, el flujo de sangre no ensuciara la ropa. Porque ese es otro tema. Sí. Y pudiera correr la sangre y no contaminar a la ropa. Porque, además, ahorita vamos a ver, muchachos, qué parte, qué, qué tipo de ropa portaba a Labán. Aquí viene el primer comentario. ¿Por qué lo decapita? ¿Qué es? ¿Por qué no le enterró la espada en el corazón? ¿O por qué no lo asfixió? ¿O por qué no, este? No sé. Le prendió fuego. ¿Por qué lo decapitó? Muchachos, la decapitación es una muerte ritual. Fue un acto ritualista, la decapitación. Y fue precisamente con un objeto de poder, que era la espada. Y ahorita vamos a analizar la espada. Alguien de los muchachos que comentó dijo que la espada es parte de una vestidura sagrada y parte de reuniones de sociedades secretas. De eso venía Labán, precisamente. Y ahorita, aquí lo dice el libro del mundo. Pero nada más déjenme conectar la computadora, porque la batería ya se está bajando. Espérenme tantito. Gracias. Listo. Perdón, perdón, muchachos. Ok. Vamos al versículo 19. Aquí ya está muy, muy interesante. A ver, Moni, Moni. Adelante, Moni, Moni. El versículo 19. Ay, permítanme un segundito. Es que no, no veo bien con cien lentes. Juan Pablo, dice el obispo. Esas palabras coinciden. Bueno, ya no alcancé a leer. Ya no alcancé a leer. Pero léalo en el, en el, en el, está en el chat del grupo. Ok. Otra vez, por favor, la escritura, hermano. El versículo 19. Ajá. Es que voy entrando a la clase. A ver, primera en EFI, capítulo 4, versículo 19. ¿Ya lo tienes, Moni, Moni? Sí, ahora sí, ya. Cuatro, diecinueve. Espérame, tú vas a leer el diecinueve. Sí. Y voy, y voy a pedirle a, a, a Isaac, si puedes leer el versículo 20. Vamos a leerlo de corrido y después nos volvemos a detener. Adelante, Moni, Moni. Y después que le hubo cortado la cabeza con su propia espada, tomé las ropas de Labán y me vestí con ellas, poniéndomelas todas y me enseñí los lomos con su, con su armadura. Y cuando hubo hecho todo esto, me dirigí al lugar donde se hallaba el tesoro de Labán y al acercarme a este sitio, encontré al siervo de Labán que guardaba las llaves del tesoro e imitando la voz de su amo, le mandé que me acompañara al lugar del tesoro. De una vez el veintiuno, de una vez el veintiuno. ¿Quién lo lee? Y él supuso, ok, y él supuso que yo era su amo, Labán, pues vio la ropa y también la espada ceñida a mi cintura. Veintidós, este, Jadep, veintidós. Gracias, Isaac. Y me habló concerniente a los ancianos de los judíos, porque sabía que su amo Labán había estado entre ellos durante la noche. Muy bien, muy bien. Qué interesante, muchachos. Qué interesante. Vamos otra vez al diecinueve. Otra vez, moni, moni. Y después de que le, que le hubo cortado la cabeza con su propia espada, Tomé. Espera, espérame. Ahí viene, muchachos, el primer acto de autoridad de Nefi. Ejecuta a su enemigo, a su contrincante. Es una ejecución. No es una muerte, no es un asesinato. Es una ejecución. Es el nacimiento de un nuevo poder y la muerte de uno viejo. Y se da por un acto ritualista, que es la decapitación. Y se da por la espada del vencido. Porque el vencedor se queda con la espada. Un objeto de poder. Se la lleva. Es la derrota absoluta del enemigo. Sí. Vamos, seguimos leyendo. Grícol, Adrián había levantado la mano anterior. A ver, Adrián. Sí, gracias, presidente. Ahí en el en el diecinueve es lo que me ha hecho a mí pensar por mucho tiempo que la espada debía tener algún significado ritualista para las reuniones específicas que ellos llevaban. porque dice que tomé las ropas de Labán y me vestí con ellas poniéndomelas todas y luego agrega y me ceñí los lomos con su armadura. Es decir, él llevaba puesta la él llevaba la armadura. La armadura no era algo que usaban todos los días. Era para ocasiones especiales. No, pues ya para la guerra. Ya, ya, ya va a la clase, Adrián. Sí, sí. No sé si puedo compartir en las referencias presidente en en Samuel primera de Samuel diecisiete cincuenta y uno. A ver. Encontré una escritura que nos marca ahí mismo el libro de Morón que dice entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron. Ajá, sí, así es. Lo que usted nos lo que usted nos mencionaba tiene un un significado. Ahora voy a voy a terminar lo que ya iniciaste. Ya le iniciaste. Podrían repetir una referencia por favor de primera de Samuel. Está en primera de Samuel diecisiete cincuenta y uno. David. Esto es muy interesante lo que menciona Adrián, muchachos. Es parte del conocimiento y de lo que está en las escrituras. O sea, son las tripas, las entrañas de las escrituras. Por eso el hermano Nibli tiene razón, muchachos. No solamente el libro mormón, cualquier escritura hay que leerla entre líneas y a la luz del espíritu. Hay un vasto, vasto conocimiento. En el Antiguo Testamento lo que menciona Adrián, lo que ha mencionado cada uno de ustedes, eso es. Nada más, ¿qué? Hay que ponerse a estudiar. Ahí está el conocimiento. Las verdades del Evangelio no están peleadas con el conocimiento, muchachos. Nosotros creemos que hay que derribar mitos. La ignorancia es un mito. Es algo que hay que derribar. Eso que decían nuestros líderes anteriores y a lo mejor algunos se atreve a decir esto no, esto no te sirve para tu salvación. Pues no hay nada más ignorante que eso. O sea, eso es de ignorantes. Por supuesto que el conocimiento nos ayuda para la salvación. El hombre no puede ser salvo ni ignorancia. Punto. ¿Ustedes creen que los apóstoles no estudian? Pues es a sus libros. Claro que no pueden compartir todo ese conocimiento porque pues es selectivo. Lean los discursos de las autoridades generales de los setentas y de los apóstoles en dos vertientes. Los discursos que dan en la academia que dan en vivo ayú o que dan para los maestros de instituto y los discursos que dan para las conferencias. Son completamente diferentes o los discursos que dan en universidades. Son verdaderas conferencias magistrales de doctrina y de religión. Nada más lean los discursos de L.L. Holland en Oxford o mis alumnos del martes el discurso de L.L. Ustdorf donde hace una analogía maravillosa de un elefante que me trajo a la mente una analogía que le escuché a Fernando Zapater el 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 gran filósofo español entonces ahí está el conocimiento ahí está nada más hay que rascarle hay que rascarle seguimos con este versículo bispo y se también tiene una levantada adelante mi querido Chais bien cuando cuando el siervo de Labán hace referencia que estuvo en la reunión con los judíos o los ancianos de los judíos y dijo se refiere a la noche pareciera que este acto de la decapitación de Labán no fue instantánea sino que se llevó algún tiempo la noche y quizás la madrugada porque a lo mejor al amanecer es cuando ya se encuentra el siervo de de Labán quiero pensar que no desde donde se lo encontró ahí lo decapitó seguramente hizo alguna maniobra de llevarlo a algún lado ocultarlo que le diera tiempo a no manchar la ropa y y moverse para otro para otro mejor momento cuando encontró al siervo de Labán y tener todo preparado con tal tranquilidad y sensatez que no lo delatara quizás el nerviosismo que podría traer este Nefi ese es mi comentario muy interesante obispo muy interesante muy interesante este obispo Malichal adelante Juanito dos dos anotaciones una quizás la más este ligera es acerca del carácter de Nefi las escrituras bueno el libro de Mormón pone un acento en una característica de Nefi que define mucho de su formación anterior porque Nefi cuando ve la espada Nefi cuando ve la espada de Labán expresa admiración y es una admiración propia no de un neófito sino de un conocedor él dice ah que bien hecha estaba porque sabe lo que está bien hecho y sabe lo que no y esta forma de expresarse sobre un instrumento de metal es característica de Nefi a lo largo de toda su vida nosotros vemos que su arco era de metal que también se pronuncia en descripciones muy profundas sobre las planchas sobre la liaona que sabe que tiene que hacer herramientas de metal para construir un barco y después replica la espada de Labán entonces él tiene muchos conocimientos de metalurgia y eso nos quiere decir algo sobre su formación cuando él dice que fue educado de acuerdo con la cultura de los judíos vaya sus conocimientos eran vastos y eran profundos incluyendo conocimientos de lenguaje de simbología y de metalurgia y volviendo al tema de Labán este me siento enriquecido ahorita con esta reunión nada más déjame déjame tantito adelante es muy interesante lo que menciona Juan Pablo muchachos porque hay que recordar dónde fue cómo y dónde fue educado Nefi en Egipto tenía conocimiento de los egipcios conocimientos de los egipcios son vastísimos entonces es muy interesante lo que menciona Juan Pablo muchachos sabía eso y sabía quién sabe qué tantas cosas más y definitivamente la familia de Leí era una familia acomodada tenía relaciones con Labán tenía relaciones también con Ismael muy probablemente los tres eran parientes entonces vemos allí una serie de circunstancias sociales en la vida de Nefi bueno volviendo aquí a esto decía que me siento muy enriquecido porque ahora veo la muerte de Labán como una transición de poder semejante a las que se narran en el libro de Primera de Samuel en Primera de Samuel se narran tres transiciones de poder tres pasos de una de un sucesiones de un personaje a otro y lo mismo pasa aquí es una sucesión de poder y por eso era muy apropiado entonces vestir con la ropa y usar la espada de aquel a quien has derrotado el espíritu dice y no había puesto yo atención de que entonces el espíritu estaba citando la ley de Moisés al decir el señor lo ha puesto en tus manos quiere decir que el autor de la ley Dios cita este precepto de la ley para indicarle a Nefi lo que tenía que hacer y de esa manera también en el versículo 21 noto que lo primero que nota Soam es la armadura y la espada aquí me despierta una serie de cuestionamientos porque uno se pregunta bueno y que andaba haciendo Labán vestido con una armadura a medianoche y eso representa su cargo político porque se iba a reunir con los dirigentes judíos y tenía entonces que vestir de acuerdo con su rango o bien pues era una representación también de su poder militar y de muchas otras cosas incluso podría pensarse que esta armadura y esta espada eran emblemáticas de otras situaciones entre los judíos entre la cultura de los judíos de ese momento muy interesante muy interesante gracias obispo ahorita vamos a eso ya estamos encaminados este a ver o quién me surge una pregunta porque dice ahí que a mí me surgen muchas dice que le vio la ropa de Labán y le vio la espada ceñida y entonces fingió la voz y el ciervo por eso pues pensó que era su amo pero me surge la pregunta en toda esta plática que tuvo al verle la ropa no le vio la cara no le vio el rostro para reconocerle o lo llevaba cubierto ahorita vamos a comentar eso a ver ahorita vamos a comentar eso muy muy bien ok sigo si si entonces nos quedamos money money después de que tomó la espada bueno lo retomo y después que le hubo cortado la cabeza con su propia espada está ahí espérame ya quedamos entonces muchachos que ese es un ese es un acto ritualista ya lo mencionamos es el nacimiento de un nuevo poder sobre alguien que ha sido vencido precisamente con una ejecución ritualista seguimos tomé las ropas de la van hasta ahí por qué dice las ropas tomé las ropas de la van ya lo mencionó ya lo mencionó Juan Pablo ya lo mencionó creo que Isaías este Adriel que que dice tomé las ropas de la van nosotros sabemos porque dice después que se vistió con ellas la pregunta es que en fin no traía ropas la segunda pregunta por qué se vistió con esas ropas tercera pregunta qué significaba vestirse con esas ropas y mucho es de lo que ustedes comentaron entonces aquí hay una situación él describe que se vistió que tomó las ropas de la van y se vistió con ellas o sea primero tomó las ropas y se vistió con ellas y después sigue leyendo y poniéndomelas todas hasta ahí hasta ahí hasta ahí dice poniéndomelas todas o sea que no era una ropa eran varias no era una cosa eran varias sí y dice después que después que 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 tomó las ropas de la van dice me vestí con ellas y se las puso porque se puso las ropas de un decapitado porque se las puso seguimos poniéndomelas todas y me ceñí los lomos con su armadura o sea no solamente se vistió con las con las con las con las ropas sino además muchachos se puso la armadura además en inglés dice garments mi suposición mi ya después de todo este análisis y de acuerdo a lo que dice después a ver vamos al vamos a saltarnos el versículo veintidós a ver martín el versículo veintidós una cosa muy rápida una anotación muy rápida hay que notar que en inglés la palabra garments es la palabra estándar para vestiduras no siempre no siempre representa ropa ceremonial es una palabra estándar ok y perdón también quisiera compartir en la cultura japonesa y bueno también en la época medieval así se se decapitaban a los rivales justo utilizaban sus cosas porque entonces el derribado pues se había acabado y el que lo había derribado tomaba el poder de él bueno sí y además en la cultura japonesa con los samuráis ellos el sable o el sable era su vida el sable era su vida sí muy bien vamos al versículo veintidós ahí va y me habló concerniente a los ancianos de los judíos porque sabía que su amo Labán había estado entre ellos durante la noche qué tipo de reunión tenía Labán que después de esa reunión terminó borracho porque traía vestiduras y armadura en una reunión y en la noche y dice los ancianos ¿quiénes eran los ancianos muchachos? los ancianos son los que leímos en segunda de crónica son los que leímos en Jeremías y son los que leímos en Ezequiel son los ancianos que gobernaban la parte sacerdotal en Jerusalén es decir él venía de una reunión con alguna sociedad secreta o las sociedades secretas que existían en ese entonces en Jerusalén en el año cerca del año seiscientos antes de Cristo con ese tipo de 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 ancianos o sacerdotes era la reunión de donde venía la mano con una armadura con vestiduras seguramente sacerdotales que guardó y que se puso Nefi para poder levantarse en ese entonces con la espada con la armadura con las ropas sí y además con los sanales y con el siervo del vencido estos actos le llaman el erudito son actos de soberanía es el nacimiento del primer orden constitucional Nefita es el nacimiento de una nueva entidad social política y jurídica por eso fue por los sanales los sanales las planchas de bronce le daban la ley y el marco jurídico para legitimarse como una nueva entidad social y esa entidad social era la familia ese es el primer núcleo la familia vamos a leer el versículo veinticuatro adelante por favor ¿quién lo lee? a ver Marisela Marisela mientras tanto un comentario rápido sí adelante lo que pasa es que en inglés está mucho más claro porque sí se puso también la ropa interior de la van ciertamente garments es vestidura en general pero pero cuando dice que se puso cada pieza de lo que traía encima la van eso para mí es muy importante entonces tengo razón ahora yo porque yo comenté perdón que de seguro la van quedó desnudo sí 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 porque si en inglés está bien claro dice no hubo parte que no trae la van puesta que no se puso nefi muy interesante cada parte también dice que ciñó sus lomos y eso se refiere a las partes genitales es esto muchachos les voy a comentar bueno se los voy a dictar si lo quieren apuntar es es la explicación la simbología que da el erudito esto ya no es aportación mía esto viene en el artículo del erudito dice la armadura es el poder militar la armadura los vestidos es el poder religioso que ya lo comentamos la espada es un objeto de poder el sirviente es el custodio y la herencia la herencia que deja la van sí y la ejecución es un poder de un soberano es un poder de un soberano que es que derrota a otro esto también lo comentamos nosotros sí y bueno eh bueno ya 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 comentamos lo que lo que representaba la las planchas el marco jurídico la ley que necesitaba y aquí hay algo interesante muchachos hermanos este núcleo que sale de Jerusalén es muy interesante yo he hecho un pequeño estudio un pequeño ensayo el primer núcleo social que sale de Jerusalén es una familia es una familia papá mamá y los hijos no sé creo que son tres o cuatro no la madre le mueve el Sam y Nefi si me da cuatro son seis una familia de seis y aquí viene algo muy interesante vamos vamos al capítulo vamos al capítulo a vamos al capítulo cinco vamos al capítulo cinco vamos al versículo al versículo nueve al versículo nueve bueno aquí ya ellos ya tienen las las planchas este no no vamos a aquí hay algo importante que yo quiero comentar antes de antes del capítulo cinco muchachos perdón vamos al versículo treinta y tres agrícol del capítulo cuatro todavía si si me permites agregar algunas cositas anteriores si ahí hasta adelante las planchas las tenía en su casa o tenía su tesoro personal era ilegal sacar esos registros donde correspondía quién sabe qué planes tenía este amigo y su siervo Során lo sabía perfectamente no dice exactamente que venían de medianoche sino que era noche pero sí dice que habían estado reunidos durante periodo de la noche qué clase de ancianos de sacerdotes serían si de ahí la van sale borracho hasta quedar tirado muestra el nivel de corrupción y de degradación que había ocurrido porque quiero suponer que la reunión era en un área del templo son detalles que refuerzan las cosas que estuviste mencionando al principio solamente agrícol gracias sí no sí gracias así es muchachos qué detalles fíjense nada más cómo hemos desmenuzado las escrituras sí sí administraban administraban los sagrados primero este obispo Orozco y después administraban lo sagrado y como decía Ajax era una sociedad totalmente corrompida y en total apostasía y administraban y administraban lo que era sagrado entre ellos o sea ya era era algo ya muy muy estaban muy fritos para acabar así es muy bien gracias obispo este 3 Isaías sí describe la escritura que cuando Nefi entra furtivamente en la ciudad va directamente a la casa de Labán yo considero que Nefi estaba muy bien enterado de la situación que prevalecía en la sociedad que estaba ahí o sea la cual pertenecía porque no anduvo preguntando dónde sino llegó directamente y conocía la casa de Labán o sea no era un ignorante en ese sentido así es tenía la firme determinación de ir porque sabía dónde ir y encontrar es mi comentario gracias presidente gracias vamos a leer este muchachos el versículo 33 del capítulo 4 sí ya y Javier ya puedes leer Javier o todavía sigues manejando mi repito desocupado a ver Enrique dejada el versículo 33 por favor sí dice y le hablé sí le hice juramento de que no tenía por qué temer que sería libre como nosotros si descendía con nosotros al desierto bien aquí hay aquí hay lo que yo les quiero comentar digo lo que yo les quiero comentar es una suposición ¿qué tipo? alguien lo comentó de ustedes ¿qué tipo de sirviente o de criado? ¿sabe? las reuniones a las cuales su amo va o sea su amo sabía perfectamente las reuniones y lo que hacían lo que hacía su amo la suposición que hace Reynaldo Martínez mi maestro es que Soram asistía a esta reunión y que las combinaciones secretas que vinieron con Leí a América las trajo Soram es muy posible es un tema para debatir yo no no tengo más elementos más que esos la la información que tenía el criado la si tenías información conocía perfectamente muchas cosas sabía y tenía acceso a los anales sabía y eso quiere decir que tenía acceso y administración sobre la casa de la mano ¿verdad? esto es muy interesante es un comentario que no quería dejar pasar muy bien ya son las 10 qué barbaridad cómo se va el tiempo vamos al al capítulo 5 al versículo 9 vamos vamos a leerlo por favor muchachos y aconteció que se rejocijaron en extremo y ofrecieron sacrificios y holocaustos al señor y dieron gracias al dios de israel no este es el este es el segundo vamos pero vamos al capítulo 2 muchachos ya para terminar vamos al capítulo 2 el versículo 7 primera de nefi capítulo 2 versículo 7 tú igual este por favor primera de nefi capítulo 2 versículo 7 eso es muy interesante y sucedió que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al señor y dio gracias al señor nuestro dios hasta ahí este es muchachos el segundo acto de soberanía de la recién familia que acaba de salir de carrusare una ofrenda al señor el único lugar donde se hacían las ofrendas era en el templo pero leí como lo mencionaron se había convertido en el nuevo líder de una familia que al salir de jerusalén había roto cualquier lazo religioso político social y se convertía en una entidad independiente por eso leí tenía la autoridad de llevar a cabo un holocausto fuera del templo de salón y se complementa cuando regresa el hijo ejecuta al enemigo se trae los objetos de poder se trae la madura se trae su entidad política su entidad religiosa y se trae la ley con que los sanales cuando ellos salen se complementa ya muchachos la entidad de un nuevo grupo con personalidad jurídica con autoridad con poder y listos para convertirse en lo que llega esta es la interpretación una pregunta si hay no tenía sacerdocio levita por no ser de esa tribu obviamente no solo es un nuevo una nueva familia está iniciando una dispensación y aunque no han muerto todavía en Jerusalén por decir ya está puesto el hacha en la base ¿no? entonces este ellos inician esta de esta manera pero ¿qué supones que sugieres con respecto a la autoridad para efectuar este holocausto y otras cosas que van a ocurrir más adelante? pues yo yo creo que pues él era profeta ¿no? él era profeta y tenía la autoridad porque hay que recordar pues no 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 sabemos muchas cosas muchas cosas que tal vez podemos dar por por hecho por supuesto ¿no? que él siendo profeta y teniendo el sacerdocio este llevó a cabo el holocausto ustedes son la ley de Moisés todavía así sí por supuesto este es un hecho interesante porque leí efectivamente era profeta me parece que fue el élder Maconky quien explicó que el oficio de profeta es un oficio del sacerdocio de Melquisedec ellos iniciaban esta nueva era transición dispensación como lo mencionó el hermano Ajax con el sacerdocio de Melquisedec además de todos los atributos que ya mencionó el hermano Lozano sí y además algo algo interesante Ajax muchachos que me voy a dar un un salto pero que tiene que ver con con este con la manera en que en que ellos en que ellos salen es como la como se da se da la dinámica sociológica de esta entidad salen como familia regresan por Ismael vuelven a salir ya con mujeres entonces ya no es una familia son dos vienen los hijos bueno se convierten después de una familia en una tribu y después de una tribu familia en un pueblo pero mi aportación a esto es que hay falta una categoría sociológica que es el clan y yo creo que antes después de ser fueron familia fueron tribu fueron clan y después fueron pueblo y ya en América ya en América entonces fueron una nación y terminaron siendo un estado eso es es muy interesante para para terminar otro día la plática porque nos faltan muchísimas cosas voy a poner un enlace en el chat el 10% muchachos el 10% si obispo voy a poner un enlace en el chat hay una situación interesante relacionada con esto de clan y tribu cuando leída sus bendiciones patriarcales que es segundo capítulo de segunda de Nefi él las da en grupos de siete establece allí una división de siete tribus que después se mencionan en un orden idéntico a través del libro de mormón este no me voy a extender en esto voy a poner simplemente el enlace en el chat para que lo puedan revisar muy bien porque además además muchachos digo eso de clanes no es que se me se me haya ocurrido perdón el nombre sería las siete tribus del libro de mormón porque se se compuso de siete tribus esto da la idea de que si originalmente fueron una especie de clan si no estoy tan no estoy perdido muchachos porque además el la biblia de jerusalén muchachos utiliza la palabra clan leanla chequenlo en la biblia de jerusalén yo la yo la utilizo a veces para estudiar habla de planes verdad y este esa es mi mi aportación para esta para esta noche que hay hay una categoría social ahí que que hay un huequito que hay que llenar que familia pueblo no familia tribu clan pueblo nación y estado en ese en ese orden este de desarrollo este sociológico con tintes políticos y es muy interesante bueno pues muchas gracias muchachos ya son las 10 15 yo creo que este estamos 43 se fueron 7 yo creo que esto si gustan ponemos una fecha después para analizar también el rompimiento no solamente es hay un rompimiento este religioso político y social con esta nueva entidad y que tiene que ver ya no lo voy a decir con el pacto o convenio de Abraham el pacto abramico esto tiene que ver todo esto con el pacto de Abraham muy bien muchas gracias este pues yo no sé si hay alguna pregunta aquí hay muchos que podamos contestar muchas gracias a los que se se este ya subió el obispo Marichal el enlace muchas gracias y pues buenas noches gracias adelante maestra agrícola nada más para avisar y dar agradecimiento también a quienes participaron en el chat este ya no vimos sus comentarios pero todos ellos son de gran muy informativos si quiere ya no voy a comentar yo pero nos vamos a meter como media hora ah bueno entonces mejor ahí y si los pueden agregar al chat del en el grupo de de los miércoles por favor hermanos se los agradecería mucho ok bueno pues ya damos el tiempo a la maestra valderas gracias por su por su asistencia y participación muchas gracias hermano los amo por tan tan interesante charla que tuvimos esta noche mucha información mucho conocimiento muchas gracias maestro muchas gracias de veras por su tiempo y por habernos instruido algo en estas cosas tan importantes muchas gracias y ahora sí ahora sí también a los adjuntos que son eruditos también en muchos en muchas áreas por su participación claro que sí claro que sí hermano muchas gracias le pedimos a la hermana Getsemaní Martínez que nos ofrezca la última oración por favor que nos ofrezca